Los favoritos de Dios no tienen nada Los preferidos del Padre nada son Yo pensando en ser alguien y en mil bobadas Mientras hay quienes mueren de dolor Hace ya 33 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Josef Drozinski, una de las primeras personas que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza, hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza extrema, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema. Dos años más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas, inspirada precisamente en ese llamamiento, declaró el 17 de octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Este año 2020, la pandemia está agravando aún más si cabe esta pobreza y ha condicionado la vida de todos, realmente. Leitar las grandes concentraciones es hoy un gesto de respeto y de responsabilidad para con los demás. Por eso, el colectivo interreligioso de Vitoria Gasteiz, que lleva varios años haciéndose eco de esta jornada mundial, ha pensado en hacer algo que pueda llegar a través de las redes sociales y que permanezca no solo un día. Se trata de una serie de entrevistas con personas de perfiles diferentes, creo que le sube un detalle, su empatía con los más necesitados, los excluidos, los más pobres de entre los pobres. Y hoy, al otro lado, le tenemos a Isidoro Macías, aunque mucha gente le conoce más como el padre patera. Isidoro, un abrazo. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? O cómo están todos, ¿verdad? Con lo que está cayendo. Sí, ciertamente. Para mí, un placer volver a estar contigo. Igualmente. Hablar del padre patera es hablar de solidaridad, es hablar de entrega, es hablar de cariño, es hablar de unos brazos abiertos en las costas españolas. Claro, tú, a lo largo de tu vida, Isidoro, has conocido muchas realidades de pobreza. ¿Cuál es un poco la que más te llega, o la que más te ha llegado al corazón? Pues mira, a mí, casi toda la vida, tengo 75 años y casi toda la vida he estado con los pobres. He estado con los pobres, con los del Evangelio. Lo que dice, lo dijo Jesucristo, los pobres los tendrán siempre con vosotros, con ustedes. Pues eso es lo que yo he hecho en realidad, ¿verdad? El bien. No es porque yo sea el padre patera y nada, pero te da mucha pena ver a tantísima gente que no tiene nada. Que no tiene ni para llevarse un pocadito de algo. Yo no digo de pan, sino de otra cosa. Incluso muchas veces sin agua, ¿eh? Yo estoy en muchísimos sitios y yo decía, mira, yo tengo de todo y esto no tiene nada. Pero bueno, Dios es misericordioso, es buen padre y nos da a su debido tiempo lo que en ese momento nos hace falta. Pues eso es lo que me diría a mí, que tenía que tener o tener mucha vocación, mucho amor hacia los demás. Quisiero, vivimos en una sociedad, hay que decirlo claramente, mira para otro lado con el tema de la pobreza. ¿Tú te dirías que es lo que más ofende a esta sociedad de la pobreza? Bueno, yo creo que todavía el mundo entero no se enterará tampoco mucho de la pobreza, ¿verdad? Porque si se hubiera enterado de la pobreza, yo creo que habría menos pobres en la calle. Habría menos gente pidiendo, había menos gente pasándolo mal. Pero para eso dije antes que Dios es padre misericordioso, bondadoso, vosotros. Para eso esto nos apuesta a nosotros, a mí y a ti también. Porque aunque parezca mentira, yo donde estoy y tú donde estás, hace mucho bien. Mira, yo digo siempre cada vez que me haces una entrevista y dices lo que tú dices, que estás con los pobres, que estás con los otros, yo digo siempre, mira, la fe mueve montañas. Sí, pero vosotros, ustedes, los medios de comunicación mueven corazones. Y te lo digo por experiencia, cada vez aquellos años, ya hace bastante tiempo, estaba yo que no tenía nada. Y tenía muchas mujeres, unas veinte, embarazadas. Y con niños, una alegría grandísima, ve niños y el niño gateando allí por el pasillo de la casa y no tenía nada. Pero vosotros, los medios de comunicación, hacen mucho bien. Porque, lo digo por experiencia, cada vez que me veían a mí en la tele, dicen vamos a ayudar al padre patera. Al padre patera, a las personas, a esa gente del evangelio. Yo, fui fortero y tú me diste de comer. Tú, perdón, me abriste tu puerta sin conocerme. Tú me abriste tu puerta y me acercaste, me diste todo lo que tenía. Pero yo, si, como digo otra vez, los medios de comunicación no hubiera sido nada. Además, San Juan de Dios decía, hacéis bien a vosotros mismos. ¿Cómo? Ayudando a los pobres. Si tú ayudas a los pobres, te haces bien a ti. Isidoro, pero, a ver, sí que es cierto que hay una voluntad de la sociedad de cambiar y de ser realmente solidaria. Pero tendrían que cambiar cosas. Tendríamos que pagar un precio, realmente, para poder ser una sociedad solidaria. ¿Qué precio es el que tendríamos que pagar para ser realmente esa sociedad solidaria que nos gustaría? Mire, para mí, invulcar, no sé, meternos nosotros un poquito más de lo que estamos viviendo. Y ya es el desmóvil. Porque si las personas, la sociedad, ve que tú estás haciendo, las personas que te están viendo te ayudan más. ¿Por qué? Porque yo no digo que digan, mira, por aquí pasó un fraile que este era bueno. No, 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 no. Por ahí pasó una persona que se llamaba tal y hizo el bien. Sí, pero no solamente el Padre Patera, ya te vuelvo otra vez a repetir lo mismo. Vosotros los medios, vosotros, todas las personas, porque todos somos hermanos. Sea de la religión que sea, no me importa, porque todas las religiones lo mismo. Ayuno, oración y penitencia. Pues vamos a hacer eso, el bien, tú, que Dios te ha puesto en el camino para eso. Muchas gracias, Isidro. Bueno, los medios de comunicación, nos hacemos eco exactamente como tú dices, lo solemos hacer a través de quienes sois la cara visible de esos proyectos solidarios. Pero también es cierto que detrás de vosotros hay mucha gente, hay gente, hay personas que no se convierten en la cara visible de una acción o un proyecto solidario como sois vosotros, pero que sin ellas realmente sería imposible llevar a cabo esas acciones. ¿Cómo son esas personas anónimas, anónimas personas que no aparecen en las pantallas, las que no hablamos en los medios de comunicación? Pues mira, a mí me gusta que me hagas esa pregunta porque ¿cuántas personas hay que hacen más que el Padre Patea? Pero muchísimas. Yo, cuando estaba en Algeciras, tenía muchísimos voluntarios. Yo hago un llamamiento desde aquí, desde aquí a las personas que me oyen o que me vean, que se metan en una ONG. Que no le va a pasar absolutamente nada. Al contrario, se enriquece la persona a la que tú estás ayudando y se enriqueces tú ayudando a los demás. Por eso los voluntarios, yo, si no hubiera sido por los voluntarios, no hubiera sido nada. Yo ahora estoy en otro sitio, totalmente diferente. Primero empecé con ancianos en Marruecos y después me trasladaron a un colegio. Después del colegio fui a Algeciras y después de Algeciras me mandaron a Córdoba y ahora estoy en un pueblo, en una residencia de ancianos. Que mira lo grande que Dios para mí dirá que veo muchos milagros. Pero no, los milagros lo hacemos nosotros todos los días. Todos los días. Cada vez que tú le das de comer o tú ayudas a una ONG, eso es un milagro. Porque te la ha quitado de la boca. No hace falta estos milagros grandes, aunque Dios dije antes que es misericordioso. Pero estoy aquí 25 ancianos y hasta ahora, gracias a Dios, no ha entrado el bicho ese raro que está por ahí. Hay mucha limpieza, hay mucho análisis que se le hace a los abuelos, a nosotros también. Pero mira, ¿con qué amor, con qué amor he visto aquí? Yo no había trabajado nunca con obreros, porque yo no tenía dinero para pagar obreros. Pero ¿con qué amor trata a estas personas? Estas personas a los dos sin voz también. Porque, no sé, yo hablando de eso me entra el calofrío, ¿verdad? Porque son santos los que nosotros estamos cuidando aquí. Más santos que yo. Porque cuando yo digo vamos a dar rosario, corriendo ellas corriendo. Y ellos. Y son 25. Ahora estamos haciendo la oración esta que ha hecho el Papa, ¿verdad? Para ver si el viso este raro que tenemos se marche. Y Dios va a querer que se termine antes de lo que tienen previsto los técnicos. Isidro, tú eres un hombre religioso, eres un hombre de iglesia también. Pero tenemos que reconocer que las religiones, en general, han ido perdiendo su peso social amable. Pues bueno, por su amor de circunstancias, han puesto en portadas un lado más oscuro. Los medios de comunicación nos hemos hecho eco precisamente del lado más oscuro de las religiones. Iglesia Católica con la pederastia o el Islam con el terrorismo, pues podrían ser los ejemplos quizá más representativos de esta situación. Porque, bueno, podemos encontrar hombres, seguramente, en todas las religiones. ¿Cómo pueden las religiones recuperar su imagen de espacios de paz, de encuentro, de solidaridad, de fraternidad? En definitiva, de todo aquello que sus mensajes originarios han atraído a millones de personas durante tantos siglos. Bueno, mira, yo digo siempre cada vez que hay esto de los terroristas, ¿verdad?, que están matando a tantísima gente. Y lo primero que dice, en nombre de Dios, no, es mentira. Eres tú, el demonio. Es que están matando a tanta gente. Tantos religiosos como hay en la Iglesia Católica, que han hecho mucho mal. Y, ¿sabes?, me parece a mí, ¿eh?, es que le ha faltado un poco de fe. ¿Han leído el Evangelio y lo han meditado bien? El amor. Vamos a meternos en el amor. Vamos a tener el bien. Porque el amor nunca pasa. Pasaremos nosotros. Pero el amor queda bien. El bien que tú has hecho queda ahí también. Y estas personas que se van, que hacen tanto daño a la Iglesia, han hecho. Y algunos todavía están naciendo. ¿Por qué no leen el Evangelio? ¿Por qué no meditan un poco y se ponen por la mañana frente al Sagrario en la Iglesia? De tú a tú. Mira, Señor, aquí estoy. ¿Qué hago? Y darle gracias por el día. Y después por la noche. Señor, aquí estoy. Hoy el día me ha ido muy bien. No porque me han saludado fulano, que es muy famoso, que esto. No, 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 no. Vamos al Evangelio, el amor. Da tu testimonio. Que damos poco testimonio. Por eso hay tantas cosas. Por eso en la Iglesia hay tantísimas cosas que no damos el testimonio que tenemos que dar. Para eso hay que ser un poquito humilde. Yo no digo mucho. Humilde. Y no tener esa soberbia. Que yo soy tal. Tú no eres nadie. Porque si no tienes a Dios, no eres nadie. Porque para eso Dios te ha puesto ahí el prójimo. ¿Quién es el próximo? ¿Quién está más próximo a ti? Pues tenga o no tenga. Porque mira, muchas veces me he cruzado yo con muchísima gente que tiene mucho dinero. Y me dicen que no son felices. Y yo, como tengo la cara muy dura, porque tengo la cara muy dura, pues le dicen, mira, dame un poquito para los míos y ya verás qué sería él. Y parece que Dios le tocó a ella el corazón y me dio. Y dice, ay, Pablo, tenía ganas de ver o de hablar con una persona como usted. Porque usted es esto. Digo, mira, no me alabe tanto porque soy un pobre pecador. No soy otra cosa. Pero la humildad. Escuchar a las personas... Porque mira, muchas veces estas personas pobres que están en la calle y a lo mejor te has pedido un cigarro. Y tú pasas y dices, bueno, a este habla. No, vamos a escuchar a esa persona. Porque a lo mejor otra no quiere cigarro ni quiere nada. Pero quiere que tú la escuche. Y pasamos olímpicamente de todo. La humildad. Ponte con el pobre. Ya verás como Dios te da todo lo que tú le pidas. Me da a mí, me ayuda a mí. Así que le tienes que ayudar a todas las personas, a todos los hijos de él, ¿verdad? Sea la religión que sea. Porque a mí, estando en Ajeciras, yo he ayudado a muchísimos musulmanes. Y me decían algunos, Padre Pantera, que usted no tiene que ver que esos no son de la religión de usted. Digo, ¿a mí qué me importa? Pero son hijos de Dios. Y como son hijos de Dios, yo los tengo que querer. Don Isidoro, no le voy a discutir que sea un pobre pecador. Pero sí tengo que reconocer que es un pedazo de testimonio. Y por eso, pues, quiero agradecerle el tiempo que me ha dedicado y, sobre todo, el tiempo que dedica a todos los demás. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ti por llamarme y dar el testimonio que todos tenemos que dar. Y en el mar desaparecen vidas, sueños y esperanzas por una ilusión que embarca entre las olas. Vacinados, muertos de hambre, frío hacia un horizonte, el olvido. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Y muchos mueren antes de lo que habían deseado, cuántos aparecen flotando boca abajo. Y esto no es un que apostamos, los que entran en la barca, esto es un puto negocio de unos cuantos miserables. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Cuántas vidas apagadas, va a fumar de lágrimas, cuántas caracolas cuentan los secretos de este mar. Bajo un mar de lágrimas, cuántas vidas apagadas, los secretos de este mar y el mar se los guardó. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.